Señores y señoras, con ustedes, Curv Villavino Sexo, alias El Metiche, y en estreno, aquí en Hola a Todos, promocionando una vez más, con mucho ingenio, la China Fabián. Y el chino. El chino Anthony, con 50 kilos más es el chino creo. Yo no dije lo del pollón China, viste que fue Luis Enrique, yo me reí nada más, me tiraste el teléfono, has aguantado 6 meses del año que yo te promocione, te dio tus 200 soles porque perdí la apuesta y ahora me tiras el teléfono. Tú lo vas a acordar con una condición. Que te pongas a ese pueblo todo el año. Tan mal te sientes en la cuarta temporada de combate que vas a estar sentenciada hasta diciembre, no hijita. A ver un chiquitito que te lo digo en tu cara, a ver, primero las damas, China, mirándolo porque tú nunca lo mires. Ya lo voy a mirar, es que me has dicho sonza, tonta y todo, yo nunca te he hecho nada. La China es enamorada de Anthony hace 4 meses. Metiche se enamoraba de Bruno hace cuánto tiempo, 4 meses. Cada que me encuentro con la China y el chino en la discoteca los jueves termino peleado con Bruno a punto de mandarnos al, pero así, al demonio. No, China, tú puedes, vamos, vamos, haz un esfuerzo cerebral, vamos. Ya el teléfono sí está buena, cuando me tiene frente a frente no me quiere mirar a los ojos. No me molesta que te burles de mí con tu risa sarcástica, horrible y vieja, así fea. El papá de la China no acepta al chino Anthony. Me da cólera que cada vez que llame hola a todos para hablar no me dejes hablar porque no te callas la boca y necesitas hablar todo el día y no te pones un parche en la boca y te callas ahí. Lo cayó. A mí me llega que la China cuando voy a hacer mis encuestas a combate está maquillándose, peinándose, le hacen manicure, pedicure y al lado de la hora son 6 de la tarde y no me da la entrevista. A mí me da cólera que me perdías todo el día para entrevistarme cuando yo no quiero darte entrevista simplemente porque te paras burlando de mí. La China es tanta caña que nos quería prestar el campo deportivo de su papá de 9 a 11 de la mañana cuando la gente dió a todos ese programa en vivo. Oye, ¿cómo es eso? China es una rata, ¿no? La gente importante va en las noches. Entonces nosotros, ¿qué somos? Cualquier cosita. Por eso te sigues metiendo en combate, entonces, para que no vayas a la cancha de tu papá. ¿Qué? China, ¿cómo estás sentiendo? ¿No la tos una vez más con Metiche? Porque normalmente vienes con mucho temor, con mucho miedo a que Metiche te dé un poquito con palo. Esta vez no, he venido tranquila, he venido con otro humor y me fue mejor, creo. Tu madre te ha dado más confianza, creo. Tienes que asumir nomás, China, eres la más famosa de combate y gracias a mí, mi risa, la China, el chino y Nico el abogado. Solo falta que el chino vuelva a combate y está el asunto arreglado y hasta diciembre tienes ahí tu contrato. Y hay ideas que yo también hablo bien de Metiche. Jamás te tiré el teléfono, jamás te tiré una puerta. Tuve tu mamita al set. Sería bueno que seas tú, tu mamita y Metiche. Con la mamá de la China, el final de la tercera temporada, me miraba con unos ojos que yo decía, por favor, que no me pegue. Señor, usted vivió en Salamanca, estudió en Salamanca, por favor, somos vecinos de alguna forma, conozco también a gente de su promoción. No seas mala, por favor, yo no soy malo, por favor. No es para Metiche, no es para cura, es para Metiche. Dice mi mamá que la hermana de Metiche es psicóloga, dice que la trate. Se la sabe, se la tendría a guardar. Esa puta, esa estuda. No sabías eso, China, ¿cómo has investigado? Porque una de las mejores amigas de mi mamá es una de las mejores amigas de la hermana. Ah, tienen algo en común entonces. En otro colegio. La mamá de la China estudió en el colegio Sant'Angela de Salamanca, donde mis amigas estuvieron unos años ahí. La mamá de la China es salamanquina y la mamá de la China va al mercado de Salamanca. Ya estoy entendiendo todo, ya estoy entendiendo todo. Aquí hay un complot, hay un vínculo y Metiche está promocionando a la China por algo, por algún beneficio. Ahí terminó, no, gracias, chao. La decepción da, la China.